El puro migrante musical, mi compa Mario, todo pa' delante Así es mi compa, la fortaleza se encierra en mis techs Y va el saludo para el carnalito Arturito Vázquez Que ravita ya no verlo en Washington Nako yo, si yo, mi voyo, trago su chico yo, y doyó Sañalo, nesuka, si yo, de pa' que esa tuyó Nako yo, si yo, mi voyo, trago su chico yo, y doyó Sañalo, nesuka, si yo, de pa' que esa tuyó Sañalo, nesuka, si yo, de pa' que esa tuyó Nako yo, mi voyo, de pa' que esa tuyó Sañalo, nesuka, si yo, de pa' que esa tuyó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!